Música Eh, what's up gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Continuamos con la serie de Horizon Zero Dawn, capítulo número 10 Eh, si creo que si es el 10 En el capítulo de hoy vamos a seguir con la historia principal Ya que en el capítulo pasado nos quedamos en que encontramos a la hermana de este tipo Y se nos murió en cuanto la encontramos Así que ahorita estamos yendo al palacio Yo me imagino que ver al príncipe o algo así Eso parece, sí, creo que sí Y sí, este video sale un poquito más tarde de lo habitual Porque en realidad, en lo habitual estoy subiendo los capítulos como entre las 6 de la tarde a 8 Hora México Este, el capítulo de hoy se va, a lo mejor sale un poquito más tarde Si lo están viendo el día 4 de abril es de que sí lo logré Si lo están viendo hasta el 5 es de que no lo logré Porque ayer me la pasé configurando y jugando todo el día en la Nintendo Switch Por cierto, fue un video muy bueno Vi que le fue muy bien Recibí mucho apoyo por el daden de la hermana muerta Arre, llego y le digo Por eso gente, sí, entonces Como vi que les gustó mucho Voy a tratar de hacer unboxing más seguido Pero tampoco no voy a hacer un unboxing de unos calcetines O sea, de las cosas que me lleguen importantes Que pueda hacerle unboxing Sí Ahora ya me cayó y dejó hablar a los personajes Cuéntales que viste en sus papeles Una carta Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí Solo que el destinatario Nora Terbal Sino un tal Aylan Herrero ¿Significa eso algo para ti? Oh, me suena familiar Sí, es un propietario Sí, no me acuerdo Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad Y uno lo hizo con ese nombre Déjame pensar Está junto al borde de la meseta, cerca del templo Era una tienda, pero servirá como almacén Si Terbal usó el nombre como alias para comprarlo Podría estar ahí ahora Reuniré a mis hombres Allá nos vemos Eren, espera Recuerda que nadie odia tanto a Terbal como tu tribu Los clanes ofrecerían mucho por atraparlo ¿Atraparlo con vida? ¿Entonces vas a negociar por él? ¡No lo dirás en serio! Nuestra seguridad radica en mantener la paz La cara de bien enojado Pero como sin nada los rasgos sociales Considéralo una orden Eloy, un segundo No quiero Cuando hablamos Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Erza Y claro, es comprensible Yo tampoco Y te vas Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele Solo puedo pensar en esos detalles Tú estabas ahí Ella sufrió Fíjate que sí, sufrió un chingo Ella No es cierto, en su vida me dijo antes de morir que pensaba en ella ¿De verdad me estás pidiendo eso? Este no es el momento Cállese Eso es lo de menos ahora Lo que importa es atrapar a su asesino antes de que vuelva a atacar Eso mismo hubiera dicho ella Y tienes toda la razón Encuentra a Derval y tráelo ante mí Responderá por sus crímenes Ok Oye, tranquilo viejo Ok Te voy a investigar ¿Qué es eso? Ok A ver si ¿A dónde tenemos que ir? Al almacén Ok Eso se le mande Espera eso gente Y luego estaba viendo gente Que esta serie No va a estar tan larga como yo pensaba O sea, nos han de quedar unos cuatro capítulos más Porque como nomás estoy subiendo Cállate Como nomás estaba bien Estoy subiendo los capítulos principales Quítate a la Sí Pues ya casi la acabo Pero yo Obviamente antes de hacer el capítulo final Pues voy a tratar de hacer todo lo demás Para tener a la Eloy Bin rota Cállate tú, Cierro Pero eso gente Estaba viendo que nos quedan Haciendo esta nos quedarían otras Seis, siete misiones más principales Es aquí Estás en casa, Derval Tengo una sorpresa para ti Hola, Barger ¿Cómo se puso el armador tan rápido? Y se suicidó Ah no, ¿qué es eso? Ok Oh, gracias por la ayuda Hay como tres vatos bien mamados Viendo ahí a la Eloy ¿No les da como la impresión de que Aaron es como mexicano? Se va en contra de la bomba de abajo Se activará Ah, ¿sobreviviremos? No creo Ahora empuja Ah, se van con todo Y bomba Ok, ¿esto es donde va a caer? Oh, rayos No fue tan buena idea Que como pensábamos Che, bomba cae en el puesto De tostitos de Doña Pelos Ahí PANG Venga, su madre Jajaja Lo logramos Fue la mejor jugada de Derval Y Meridian sigue entera No hemos acabado Derval dijo que obligaría a Abad a verlo De acuerdo Para eso tendría que entrar en el palacio Está muy vigilado Vuelve para asegurarte Registraré la zona Quizá los hombres de Derval dejaron algo cuando colocaron la bomba Lo mismo dijeron de... De acuerdo Bueno, mejor Debería hacer un comentario Si te derrubire en el palacio Es su fin Ok, yo que quieren que haga No encontraba el rastro Así que nos podía investigar otra cosa Un rastro de zapatos Hola niña ¿Qué pasó? No había oído una situación así desde la liberación ¿Podrías dedicar un momento a hablar de cosas sofisticadas? No Imagínate un chile bien cortante Respondiéndole a todos Si Ah, qué pendejo No había visto esta bajada Ay Ay, Eloy Deja de sur Derval debió de armar el detonador aquí Ay, no Escavó un túnel en el muro Derval halló una entrada al palacio Ok Me da la impresión esto como a Gozo Tsushima Por cierto, muy pronto subiré esa campaña Ay, si ¿Cómo no me ve las plumas de mi armadura? ¿Qué, qué, 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 qué haga? Ok Corre Vale, no seas malo Bájate 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 Oh, sí LA Va a entrar al concurso de Assassin's Creed Aquí LA Y se pasó a Assassin's Creed Ok Punto negativo No tienes que brincar en esos lugares Porque ella sola brinca Eh, gente No tienes que picar nada Ella brinca sola Ok Correle, Eloy Correle, Eloy Correle, correle, correle Ay, güey ¿Qué pedo con esta cosa? Casi me caigo Ojo, 400 de daño Es que desbloqueé un disparo doble, gente Ok, es que estoy bastante desacostumbrada Porque ya, como les había dicho Ayer estuve jugando En la Nintendo Switch Y la Nintendo Switch Tiene todos los controles cambiados Lástima que no tengo el Xbox Porque ahí sí sería una Una confusión que Uf Es que yo no sé por qué No pueden dejar los botones para todas O sea, ya sé que es como El tema de cada compañía Pero, uy Es que Artan Que ahora ya no sé con cuál agacharme Ah, con el cuadrado Ojalá salga Salga este ¿Cómo se llama? Yo iba a decir Alexa ¿Estéreo? No, no recuerdo cómo se llama Pero va a sacar Google Una compañía como de videojuegos Por streaming Y ojalá que les dé bastante miedo Para que se unan Xbox y Playstation Ya de una maldita vez El retorcido cachorro De un rey loco No, si está bien protegido Así que me conformaré contigo Voy a disfrutar Viendo al Oscar Y a ver Y lo voy a disfrutar Aún más Viéndolo contigo Con razón Dije que suena Aunque este tipo No se enteró Que explotó Una maldita bomba Hace como media hora A lo mejor Se funcionan muy bien Sus de estas ¿No? Ok, espérate Ok, el rey Ah, otra No tiene sentido Voy a regar Ese trono Con sangre Primero la tuya Y luego la de Abad Déjate venir Pues Ay, justo tiene Una torreta ahí tirada Que ya se le iba a pasar Pero no ¿Para qué se le pasa? Pues si ahí La puede agarrar Para matarnos Ay Podemos acabar ya Tengo a un ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pincho chacalero! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí qué pedo Con este vato! Ok, no hay que dejarlo escapar Ya, muerte ¡Ay, güey! ¡Demasiado rápido! ¡Ahí se va rápido Para ti! Bueno ¡Órale, pelón! ¡Esto no ha acabado! ¡Eh! ¡Qué fácil! ¡Ay! ¡Qué pedo Con este vato! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Eloy! ¡Agarra el dispositivo ¡Y destrúyelo! ¡Maldita sea! ¡Eloy! ¡Es un mal día Para uno de nosotros! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Espero que te guste Luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Ahorita te las! ¡Ahorita te las tumbo! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Ya cállate, tipo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, maldita sea! ¡Ay, qué imbécil! ¡Gaste una flecha que no debía! ¡No hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Oh, what? ¡Bájate, ya! ¡Bájate, ya! ¡Ay! ¡Uy, güey! ¡Espero que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Uy, ya cállate, tipo! Ok, nadie me ayuda Y toda la guardia Y toda la defensa que tenemos aquí Todos esos vachos que se nos arrodillaban ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Ese tipo no se cae ya! ¡Ya me tiene harto! ¡Ay, cheto! ¡Ay, güey! ¡Tú ya hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Espero que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Ay, güey! ¡Con esto las tripas no me sonarán! WTF, acaba de decir ¿Con esto las tripas no me sonarán? ¡Y ya! ¡Tú! ¡A qué hora llegas, cabrón! ¡Adelante! ¡No tengo miedo! ¡Y conociéndote, Erend! ¡Sé que vas a fallar! Ahorita llegan todos los guardias, ¿no? ¡No mames! Ok, Erend, creo que con ese pico ya lo mataste, güey. ¡No mames! ¡Echo y madrazo le metisteis con esa madre! ¿Para qué se quita la armadura? ¡Si ahorita trae una armadura bien perra! ¡Todo desmayado! ¡Todo muerto más bien! ¡Anda! Sí, tú eres rey, yo soy pobre, dame todo tu dinero. ¡Y salvaste a Meridian! ¡Además, gracias a ti se hará justicia por la muerte de Erza! ¡Otro cargo más! Podemos llorar con la verdad en vez de vivir en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar qué sería de nosotros sin ti. Estuvieran todos muertos. No, no quiero ni pensarlo. Confío en que medites quedarte en Meridian. Bueno, adiós. Es hora de que me vaya. Un momento. Como dije, esperaba que consideraras quedarte en Meridian. No, no quiero. ¿Y eso por qué? Bueno, pensé que era obvio. No, para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad ardiera en llamas. Eres fuerte, lista y también capaz. Me gustaría tener a alguien como tú a mi lado. No sustituyo a nadie. Tengo que seguir mi propio camino. Sí, mejor. Calle. Ni nunca. Segundo ofrecimiento nada por Eloy. Eloy, anda con todo. Sí, sí, ya. Bueno, pues, adiós. En realidad no sé ni qué estamos buscando nosotros. Con la certeza con la que el sol sale. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Estamos buscando a la madre de Eloy. Se me había olvidado, no sé por qué. La, 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 la. Ay. Eloy. He estado pensando en Ersa. Poder vale en el acto. Lo sé. Esa fue la razón por la que acudió a la reunión para acabar con él. Ok. Pero también me dijo que madurara. Debo admitir que me ardió un poco cuando lo dijo. Pero intento hacerle caso. Supongo que madurar significa anteponer el deber al deseo. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Ya eres un adulto. Jala, L. Sí, pero no me comporto como tal. Lo hiciste con Derbal. No me des tanto crédito. Una parte de mí aún espera poder romperle el cuello. Bueno, eres un inservible. Sí, pero no lo harás. No me ayudaste en nada. Porque eres un buen capitán. Aparte yo lo capturé. Me harás llorar. Bueno. No llores. Ya. Lo sé. Tienes que irte. Asesinos que buscar. Máquinas que dominar. Y todo antes del desayuno. ¿Eso le rimó? Cuando te conocí. Me sentía como un gran hombre. Hablando con una chica guapa. Escondida en medio de la nada. Ahora veo que solo era un suertudo. Por tener un minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí. Cuando andes por ahí. Cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Puede que hasta dos. Bueno, L. No seas mentirosa. La vuelvo loca. Y ahora. A ver. Creo que nos queda esta misión de. Ay. No. No la pudieron haber dejado más lejos. Oh man. Bueno gente. Hago un pequeño corte. Y. Ok. Medio no logro. Y ahorita nos vemos. Ok gente. No hemos llegado. Pero. Estaba viendo que. No sé por qué mi Playstation 4. Como que está tardando más en cargar las partidas. Por eso les digo que. Me imagino que. Ha de estar fantástico. Jugar esto en Playstation 5. Y luego por si no saben. Tengo un primo que va a subir esta serie en Playstation 5. Así que si. Pues tiene curiosidad. O si él sube alguna cosa diferente. Ya no más por la forma en que comenta la otra persona. Pues pásense. Se llama Player Profe. Y el vato. De hecho. Debería ser al revés. ¿Verdad? Que él me. Promocione a mí. Pero. Pues es mi primo. Y me cae bien. Así que. Si quieren ver. En Playstation 5. Porque yo estoy poniendo Playstation 4. Vayan a. Ok. Eloy. ¡Puedes subir tantito! Si quieren ver como se. Como se ve. En la. En la Playstation 5. Pues vayan. Pásense. Pero como siempre. Harás lo que te plazca. ¡Ay! Che saltote, Dios. Es susceptible. No más. Llevarte. Y como si nada. Ni se cansa tantito. No más. Ay. Están heladas en el agua. Ay. Ay. Mis patitas. Mis patitas. Ay. Que no. Ay. Güey. ¿Qué pedo que es esa madre? Ok. No me lo puedo creer. Vamos para si. ¿Dónde está él? Que ya. Eloy. Ya brinco. Ya brinco. Corre. Corre. Oh. Se ven las pisadas. Que genial. Me encanta cuando un juego se ve las pisadas en la nieve. No sé por qué. Como que siento que a la hora de programar eso debe costar su trabajo y por eso. Pero eso lo veo como bien grandioso. Bien. 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 Amigo. Aprendiste el subwoofer mal. Bien. Me dan la bienvenida. Supongo. Parece que aprendieron el subwoofer mal estos vatos. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, gente Esto es el DLC, maldita sea ¿Cómo no lo vi antes? Esto es el DLC Ahora tenemos que ir hacia el otro lado Justo Hacia el otro lado No me lo puedo creer No me lo creo, gente Ok, otro pequeño corte y ahorita nos vemos Ok, exacto Quítate caballo Ok, gente, ya llegamos ahora sí al lugar donde es Perdónenme, pero me equivoqué Pensé que era la misión, pues era la que me marcaba Yo nunca imaginé que nos iban a liberar el DLC tan rápido Bueno Comencé el capítulo diciendo que me faltaban seis misiones Siéntate junto a la hoguera y descansa Ok, gracias Hablaremos cuando caiga la noche Al menos la hoguera me hará compañía Ok, Eloy, porque traspasas tu armadura ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche nuestro objetivo es abotear la red de focos Ajá, mejor porque no me dices ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse ¿Qué? Como lo oyes Por suerte para ti te guía hasta la parte de atrás Tienes que atravesar la grieta Cuando llegues a la base verás el objetivo Un viejo cuello largo con extensas modificaciones Ok Trepa por él Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo Sí, ya lo sé hacer Destrúyelo Y la red de focos caerá Formabas parte de los Eclipse Nunca he formado parte de nada Siempre he servido a mis propios intereses Pero Resulta que Que llegara así la tecnología Que uno a los damas tomara Antes de percibir la amenaza que representaban Tomaba la conciencia por sí mismo Y hago lo que puedo para enmendarlo Aquí la ley No lo puedes golpear en sí Uy, está más grande ¿Qué gente? Si se preguntan Si 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 Comentan En la caja Si Si A lo mejor si subo Este Juegos de Nintendo La respuesta es no Porque no sé cómo Más bien como Más bien como soldados reservados Para una alberta que está por No sé cómo Subir gameplay O sea, no tengo capturadora Para esa cosa Es la alternativa Hola Es la alternativa Ok, mira Bien ¿Qué es lo que pasa? Espérate, espérate 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 Hola Tendrás que traer y hacerlo antes de que activen la alarma. Les comento porque yo jugué el Avengers, no lo pienso subir al canal porque es muy aburrido ese juego. Pero en el Avengers sonaba igual, Jarvis. Y en las películas. Maldición. Movieron el transmisor. Busquen el barranco a la izquierda. Solo puede estar ahí. Imagínate si no fueras un infiltrado. Hacia las explosiones. Genial. Solo tienes una oportunidad, Aloy, así que ahorrate el sarcasmo y haz que valga la pena. ¿Ves ese puente sobre el barranco? Recuerda su ubicación. Hay un punto de rappel a un lado. Esa será tu salida. ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos. Tú eliges. Mátalo, 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 mátalo. Sangre, sangre, sangre. Busca el cuello largo y destruye el módulo de la cima. Aquí vamos. Ay, güey. ¿Este vato no te vio o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me vio? Cree que hay otro. Ven, 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 ven. ¡Mucha! Un chéverincote dio, ¿no? ¿De qué me estás hablando, tipo? Uy, uy, qué pedo. Es que me equivoco. Me pregunto si se morirá con dos flechazos en la cabeza. O si se muere. Ok, esto de verdad sí dispara doble. El daño es doble. Ok. Ups, ya nos vieron. Ok, ya, cállate, 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 cállate. ¿Vieron? ¿Están luchando más adelante? No. Es... Una operación de minería. No te afectará siempre y cuando te des prisa. Este vato. Ok, en serio, ¿vas a tumbar un tronco? Ojalá. A ver si estás bien mamada. ¡Ah, caray! ¡No lo había visto! Mal espina. Todo da mal espina. Tú llegaste el módulo y destruyelo. Ok, en serio. Si esto sí me... Se me hace muy raro. ¿Qué pedo que está pasando aquí? ¿Y esta gente cómo puede lograr capturar estas... Estas máquinas? O sea, quiero capturar estas máquinas. Que no las capturan los buenos. También. Bien. Actúa rápido. Esto... Esto es Hades. Hayloi, no es el momento. Es... Un diablo metálico. Abre la caja del módulo. Ahora. Hayloi. Haz lo que digo ahora o será el fin. Ok, entonces Hades no era como una simple... Cosa... Eh, como... Paranormal. Sino de que era... Es una máquina. Y creo que vamos a morir. La entidad ha venido aquí. Ay, güey. Suena bien recién. La entidad comete un error. La entidad... No puede destruirme. Estoy más allá de su alcance. Ay, güey. Qué pedo con esta cosa. Puede que tú sí. ¡Pero esto no! ¡Forgalo! Uff... Oah sí. el rey se lo sabe. Todo, todo. Destruiré a la entidad. Agááá... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tal vez hubo una complicación de más Pero pues Vámonos a la burger ¡Ay wey! ¡Córrele! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey! ¡Aaaaaaah! ¡Sigue muriendo! ¿Si? ¿Tú crees? ¿Si? ¿Tú crees vato? ¿Qué crees que hago? ¿Tomarme una siesta? ¡Bájate Eloy! ¡Corre! 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 ¡Ay wey! Me distraje por ver las máquinas Es que están bien perras ¿Y qué crees que hago? ¿Tomarme una siesta? Ok Eloy ahí estás al tiro de toda máquina ¡Córrele! ¡Córrele wey! ¡Córrele! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Córrele! ¡No mames! ¡Oye! ¡No luches! Ok, no lucho Ok, pero me están golpeando ¡Ay wey! ¡Eloy! ¡No mames! ¡Qué! ¡No para la izquierda! ¡Haz el campamento! ¡Por bien! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey! ¡Pfff! ¡Ay! ¡Bien calmado todo! ¡Ay cabrón! ¡No es cierto! ¡Uy! ¡Para que hablo! ¡Oh hola! ¡Oh hola! Ok, eso está bien perro Está genial Está genial este juego Y ahorita Y ahorita no se está grabando tu voz Ok, Eloy No tienes nada Deja de quejarte Al principio Al principio Eloy se me hizo un nombre como muy Raro Difícil de pronunciar Pero yo después como que me fui acostumbrando Eloy Eloy, 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 Eloy O sea, nada que ver con lo que está pasando Quería comentarlo ¿Estuvo cerca pero lo lograste? ¿Sabías que Hades estaba ahí y me enviaste? Admito que te puse en peligro Pero era la única forma Ahora, sin la red de focos ya podemos tener lo que queremos Y acceder a los secretos de Zero Dawn Ya no confío en ti ni en tus secretos Ya no confío en ti ni en tus secretos Ya no confío en ti ni en tus secretos Ya no confío en ti ni en tus secretos Ya no confío en ti ni en tus secretos Ya no confío en ti ni en tus secretos Bien Significa que estás madurando La confianza es de tontos Es algo cambiante como la arena Una base pobre para una asociación Pero el interés personal mutuo Eso sí que son unos cimientos sólidos Sobre los que en verdad podemos entendernos Ambos queremos respuestas, Eloy Gracias a ti estamos a punto de descubrirlas En ocaso Hablaremos de nuevo Eres un miserable Maldición Hijo de la ñombra Ok gente no hay mejor parte para dejarlo aquí Y Bueno hay que dejar que Eloy hable porque es su canal al parecer Ok ahora sí ya me dejas hablar Bueno pues Pues creo que aquí voy a andar dejando el capítulo de hoy gente La verdad estuvo bastante épica la parte final No hay mejor parte para cerrar el capítulo que en esta Pues eso gente Si les gustó denle like comenten y compartan Que les está pareciendo la serie Y como ya les había dicho Y como ya están viendo en la campaña Pues ya nos estamos acercando a la final Así que esperen el próximo capítulo Y Hasta la próxima Adiós 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 Adiós